Así va, Montevideo, eso, desde el puente para todo el mundo, se sabe, respeto mutuo, ¿cómo? Yeah, yeah, yeah Vamos a obtener lo que buscamos, sonando lo más lejos que podamos En esto estamos, hacia vos vamos como es, sabemos que lo que hagamos será eterno Sabemos que vamos a obtener lo que buscamos, sonando lo más lejos que podamos En esto estamos, hacia vos vamos como es, sabemos que lo que hagamos será eterno Sabemos que pasé mucho tiempo buscando el futuro que quería, pensando cómo sobreviviría Cara a cara con la realidad que rocía nuestra vida, es el hombre y su espíritu un suicida Es un mundo manejado por mentes genocidas, es el apetito del hombre que nos muestra su codicia, su avaricia Sus camisas manchas de culpas y sus almas vendidas, son los mismos que violan tu privacidad Estos que quitan tu libertad, pero ellos siguen ahí con su libre economía Con su lucha por el poder, por los recursos de energía Así va, mientras el mundo gira, mientras nosotros seguimos aquí como es En este combate día tras día, contra tanta injusticia, tanta hipocresía Que hace que la gente se sienta vacía, que no le encuentre sentido a la vida Que la encrucijada se ve perdida, se ve vencida, se siente rendida Así van presos de un nuevo orden mundial establecido sobre un sistema cinista Esto hace que siga, que hicita, que recita Desde donde el arte no siempre está bien vista Como en la libertad no te la dan, se conquista Hombre que escribe lo que ve, ve lo que viven Un pueblo unido es invencible Si es posible para uno, es posible para todos también Por eso es que, por eso es que Por eso es que nuestro grito hará con la historia Mientras escribimos el futuro Montevideo, se sabe como El futuro, el futuro es ahora Dice, vamos a obtener lo que buscamos Sonando lo más lejos que podamos En esto estamos, hacia vos vamos Como es, sabemos que lo que hagamos será eterno Sabemos que, vamos a obtener lo que buscamos Sonando lo más lejos que podamos En esto estamos, hacia vos vamos Como, sabemos que lo que hagamos será eterno No acepto la derrota sin lucha Escucha, demasiado real para ser cierto Tendrás que verlo, no me escondo lo enfrento Saco todo lo que llevo adentro Texturas, bocetos y matices Sigo haciendo lo que siempre quise Si llegué para quedarme, difundir mi arte Con lo que podés identificarte En tu grupo podés infiltrarme Perfil bajo pero peligroso Un hombre misterioso Que viene a luchar por lo que quiere Con lo único que tiene Un corazón, una mente fuerte Si fue Un duro despertar Pocas personas en quien poder confiar Muchas de las que no nos debemos descuidar No me voy a ocultar en la forida Tengo demasiadas razones No me dejan abandonar Debo atacar y defenderme Como vos ya sabrás No va a ser fácil vencerme Ojo podés perderte Entre francas conversaciones Calidad reuniones Brindamos y llenamos las copas Tomas rap Duras sesiones Contratos Prefiero morir entre tus brazos Antes que aceptar tales condiciones Sigo escribiendo radioplaciones Que recorren los más profundos rincones Sigo causando repercusión En esos jóvenes corazones Que se van haciendo hombre a golpes Es una hermosa mañana Ya amanecerá Con otra obra fresca Sobre los muros de tu ciudad Montevideo, Uruguay Se escucha, se sabe, eso Desde el puente para todo el mundo ¿Cómo? Así va Vamos a obtener lo que buscamos Sonando lo más lejos que podamos En esto estamos Hacia vos vamos ¿Cómo es? Sabemos que lo que hagamos será eterno Sabemos que Vamos a obtener lo que buscamos Sonando lo más lejos que podamos En esto estamos Hacia vos vamos ¿Cómo es? Sabemos que lo que hagamos será eterno Vamos a obtener lo que buscamos Sonando lo más lejos que podamos En esto estamos, hacia vos vamos Como es, sabemos que lo que hagamos Será esternos, sabemos que